Hola Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno Flores, pues en el vídeo de hoy vamos en camino, hemos salido de casa. Bueno, os cuento una anécdota y es que he estado maquillándome, pero haciendo mil cosas a la vez, mientras me maquillaba, buscando cosas, contestando mensajes y tal. Y toda maquillada y sin rímel, o sea, pareció una cosa mala. Así que he tenido que volver a casa por el rímel y ya me lo he puesto y digo voy a abrir el vlog ahora mismo. No sé si me escucharéis bien porque vamos en el coche y acordáis lo de Leroy Merlin que os comentaba tal, sobre los soportes de las cortinas que habíamos cambiado de idea. Bueno, pues estuvimos un día entero haciendo los soportes, pero nuestra pared es un poco especial y por X cosas no se pueden poner. Así que todo lo que hemos hecho ha servido para nada. Todo el trabajo, todo el dinero tirado, pero bueno, no pasa nada porque de todo se aprende. Así que vamos a leer hoy a por los soportes originales que compramos, que eran dos pas de dos y que devolvimos. Acordáis que lo devolvimos en otro vlog que os enseñé. Así que nada, pues vamos de camino y también quiero ir a un vivero. Así que bueno, a ver qué vemos. Dos condos más o menos, Leroy. Llegué. Los ríos no me gustan. Cosas que odio de los coches, llenas los de gas, los de aire y las ruedas. Espera un poquito más. Espera. Bueno, pues ya estamos en Leroy, estamos llegando, así que vamos a entrar y ojalá que estén los mismos soportes. Este. Pero ese no vamos a coger, ¿no? que está un poco, pues no, no eran estos, nos hemos equivocado, cogimos estos que son extensibles. Bueno, Florecilla, pues es la hora de comer, así que vamos a buscar algún sitio por aquí para comer. Bueno, no sabemos mucho de este sitio porque hemos venido a Laurín de la Torre, pero bueno, pues a ver qué encontramos. Tenemos en mente una pizzería que íbamos hace muchos años y que estaba súper rica además, no sabemos si seguirá abierta siquiera o tal, pero bueno, a ver qué tal está. Ya tenemos los soportes de las cortinas, ahora tenemos que llevar esta semana a arreglar las cortinas, tanto los visillos como las cortinas, que ambos son nuevos y no sé cómo es guay, a ver si por fin ya las colocamos porque llevamos como tres semanas con esto desde que compramos lo de Neroi, hace tres semanas aproximadamente, dos semanas y pico, tres semanas hasta ahora, pero bueno, como tampoco tenemos prisa, pues nada, poco a poco y cuando se pueda. ¡Gracias! Pues hemos comido en Alveograma, aquí en Laurín de la Torre, en un sitio de pizzería que nosotros lo conocíamos hace muchos años porque estaban en cártama, pero se pasaron aquí y bueno, total, no hemos encontrado opciones vegetarianas ni veganas, así que pues lo más fácil, una pizza margarita y ya. Así que bueno, estaban buenas, pero he de decir que han bajado mucho la calidad, la verdad. Así que ahora sí que sí, vamos a los viveros, que es por lo que hemos venido aquí a Laurín y a ver qué tal, porque dicen que están muy chulos con el rollo Halloween y eso. La verdad es que nosotros siempre venimos... bache. Nosotros siempre venimos en Navidad porque lo ponen todo súper bonito y es un flipe, así que vamos a ver qué tal Halloween. ¡Halloween! ¡Suscríbete al canal! Y mira que hay detrás Hola, yo también Y chupiru, mira que hay detrás Y 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 ya está Y mira que hay detrás Y ya está Fijaros qué pedazo de hojas por un euro Son enormes con la que está en el techo Es que no alcanzo a enseñaros con mi mano O sea, enorme Y ya está 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.